que rápidamente le muestro precisamente imágenes de un incendio de un automóvil y una motocicleta. Este hecho se ha suscitado precisamente en Talanga, Francisco Morazán. En el estado que ha quedado la motocicleta y también el vehículo, gracias a la acción oportuna en el Cuerpo de Bomberos el fuego no se propagó a otros sitios aledaños. Así quedaron precisamente sólo el daño estructural. Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas ni personas lesionadas. Mucha atención a este informe